Buen día Manucho, y bien, o sea, tenemos mucha fe, pensamos en el conjunto que armamos en el grupo, digamos, que se llama Poder del Pueblo, la comisión, digamos, para postularse, y estamos en el Frente Progresista Cívico y Social, o sea, nosotros vamos a interna ahora, el domingo, el 28, a definir. Eso es lo importante, es decir, que se define ahí, ¿no? Se define ahora enseguida, así que le pido a la gente que sea consciente, sabemos que esta gestión no hizo nada de lo que prometió, porque no hizo obra, no hizo nada, vamos a ser sinceros, y si el que conoce el pueblo puede dar vuelta tranquilamente y no hay nada de nada de obras. Como es, abandonó todo, abandonó en el sentido de que los eventos que se hacían, como la fiesta del mate, que era provincial, que no todos los pueblos tienen la suerte de que sean provinciales, no lo hizo más, la gente está muy desconforme en ese sentido, los corzos no se hicieron más. Una de las faltas de respeto, donde tenemos un monumento de los héroes, o caídos de Malvinas, tampoco hizo nada, es una falta de respeto a la gente, tanto la de San Carlos Norte como los que estamos afuera en contacto, que yo ando por todos lados en Santa Fe y recorro todo, me preguntan por qué no se hizo más, que era un hermoso evento y todo, pero bueno, la gestión que está ahora no quiso saber nada. ¿Estos dos años de impas que tuvo usted, le significó algo como de reflexión? Sí, sí, esto yo, a ver, de reflexión, más que reflexión, uno ve mejor las cosas de afuera ahora, porque uno cuando está empapado ahí parece que hace todo bien y he cometido errores, sí, lo reconozco, pero no son tantos los errores, son errores humanos que si hacemos, porque hacemos y si no hacemos, no hacemos, ¿no es cierto?, pero hay que arriesgar a hacer y si no se puede hacer, bueno, es por algún motivo que no se llega, pero yo ahora en este tiempo, como vos decís, sí, en este año y medio, más que reconocer y darme cuenta de muchas cosas, vemos que este señor no hizo nada, o sea, se fue de boca, prometió, tiene una parla bien, envuelve muy bien a la gente, pero como le cae bien a él, para mí es, no sé, charlatán de feria, podríamos decir, como no criticándolo tanto, pero sinceramente va a decir, habla, habla, habla y obras no hay y hechos tampoco, o sea, se va mucho de palabra. ¿Pero qué recogiste recorriendo el pueblo que seguramente lo has hecho? No, lo único que vi ahora, lo único que vi ahora, está haciendo dos cuadras de cordón cuneta, son dos cuadras de, digamos, de 40 metros cada uno, 45, ahora último. ¿Cuánto al testimonio de la gente, de los vecinos? Y el testimonio de los vecinos, yo, he ido mucho en casa a hablarme, he recorrido, que estoy recorriendo todavía ahora, y la gente está arrepentida, porque te lo dicen, y están muy desconformes con este trabajo, esta gestión que está ahora. Así que, bueno, tenemos mucha fe, apostamos a todo, y la otra también grande que hizo esta gestión, devolver la ambulancia. Cuando se perdió 6 años, devolvió la ambulancia porque dice que estaba en malas condiciones, cuando la ambulancia se reparó, no se reparó porque el mostrón estaba bien, se puso bien equipado y todo para obtener, digamos, para que salga bien a la ruta, lógico, ¿no? Y teníamos chofer con los dos carnés que le pertenecen, teníamos el enfermero que era para levantar los accidentados también, como es, y teníamos la posta del 107 con la ciudad de Galvez, que abarcaba 9 localidades, San Carlos Sur, Gessler, López, San Mariano, Santa Clara, San Jerónimo del Norte, San Jerónimo del South, eran 9 localidades. Que al faltar una en una localidad, ya venía la otra a reemplazar. Así que la ambulancia en esa posta estaba muy bien. Y bueno, esta gestión se dio el lujo de devolverla cuando tuvimos 3 casos muy importantes, ahora un mes, y bueno, la ambulancia tuvo que ir de acá de los bomberos, que se demora 20, 25 minutos, que podés salvar una vida o no, ¿no es cierto? Así que bueno... ¿Vas a estar trabajando para devolver todo eso que decís vos que se ha perdido? Nosotros los proyectos, digamos, todo lo que dejó esta gestión, nosotros lo vamos a seguir. Vamos a tratar de recuperar la ambulancia, que creo que, sabiendo cómo viene la mano y conociéndome a mí, donde estoy moviéndome yo, que estoy en transporte y en infraestructura, que ahí se mueve todo lo que es cloaca, pavimento, cómo es rodado, todo, todo, todo. Yo tengo, ahora tengo a la gente a quien tocar bien, ¿no es cierto? Antes vos ibas, llevabas y decían, no está, esperá, este no está. Bueno, ahora tengo todos los contactos, gracias a Dios, y más fácil para sacar todo. Las vamos a tratar, también están, las 3 cuadras de pavimento que tenían que hacer en febrero, porque llegaban las de obras mayores, menores, digamos, no las hizo. Yo quisiera saber dónde está esa plata, dónde la derivó o qué, y también lo que le llegó en diciembre, de 1.264.000 pesos a la escuela, que era lo del comedor y lo de la pileta. Tampoco sabemos dónde está la plata, ni tampoco salió a hablar él. Yo quisiera saber, como la gente del pueblo, dónde está esa plata. Esa plata la habíamos gestionado nosotros hace dos años atrás, y bueno, llegó ahora, ¿no es cierto? Porque son, viste como es la burocracia, pero gracias a Dios llegó, había firmado yo y como es la directora, para el comedor y la pileta. No hay movimiento, no hay nada, o sea, dónde está la plata. Así que hay muchas cosas que da de hablar, y también pidió emergencia económica a la comuna cuando nosotros le dejamos más de 2 millones a cobrar, y le dejamos todas las deudas pagas. Quedaron cuentas corrientes algo de 93.000 pesos, no es nada hoy. Así que... Bueno, todo esto motiva de que le pidas, que le estés pidiendo en esta nota, el apoyo a tu comunidad. No, no, más vale la comunidad y... A ver, estamos pidiendo el apoyo, lógico, pero la gente... A través del voto, natural. A través del voto, lógico. Aparte la gente ya se dio cuenta, hay muchos que por ahí pueden estar medio apretados, porque apretó mucha gente, porque se maneja la luz y hay muchos trabajando, pero bueno, eso es cuestión de que vayan a conciencia de cada uno y que en el cuarto cada cual... Queríamos entonces que ahora en San Carlos Norte se define. En San Carlos Norte se define el domingo. Si en Gana pasa a ser ya prácticamente el presidente comunal para los nuevos años. Exactamente, o sigue él o vuelve Chavarini. Así que, bueno, tenemos toda la esperanza que la gente va a confiar otra vez en Chavarini y yo también me tengo mucha fe, así que, bueno, espero que en este tiempo la gente ya se ha dado cuenta, porque a mí me gusta también de que hayan apostado a otro, pero lamentablemente le erraron, digamos, porque como te acabo de decir todas las cosas, no hizo nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!